Chiqui-ri-bomba 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 Para la liga, para la pava, para la limomba ¿Qué sos sacramentado? Ra-ra-ra Chiqui-ri-bomba Chiqui-ri-bomba Para la liga, para la pava, para la limomba ¿Qué sos sacramentado? Ra-ra-ra Ponle el aplauso para mi sos sacramentado A vos con las palmas dice Chiqui-ri-bomba Chiqui-ri-bomba Para la liga, para la pava, para la limomba ¿Qué sos sacramentado? Ra-ra-ra Chiqui-ri-bomba Chiqui-ri-bomba Para la liga, para la pava, para la limomba ¿Qué sos sacramentado? Ra-ra-ra Un aplauso Aplausos Oh, lo hay Oh, hay Dios Tan grande como tú Oh, lo hay Oh, lo hay Oh, hay Dios Que haga maravillas No por las que haces tú No hay Dios No hay Dios Que haga maravillas No por las que haces tú No por la fuerza Ni la violencia Esto el mundo cambiará No por la fuerza Ni la violencia Esto el mundo cambiará Solo el amor Solo el amor Lo cambiará Solo el amor Lo salvará Solo el amor Lo cambiará Solo el amor Lo salvará No hay Dios Tan grande como tú No lo hay 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 Por Dios Que haga maravillas Como la danza Se haces tú Por Dios Que haga maravillas Como la danza Se haces tú Por Dios No por las almas, ni por la guerra, es como el mundo caminará. No por las almas, ni por la guerra, es como el mundo caminará. Solo el amor lo cambiará, solo el amor lo salvará. Solo el amor lo cambiará, solo el amor lo salvará. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay. Gracias por ver el video